Nadie sabe su nombre, solo que llegó hace meses al Infonavit Domas del Porvenir en Tijuana, que aparentemente no está bien de sus facultades y que ha provocado incendios. Somos víctimas de un pirómano, ya van varias veces que prende lo que es todo lo de atrás del correo, seguido vienen los bomberos, ya no sabemos qué hacer con esa persona. Habla solo, canta, carga basura, la avienta y la acumula en una choza improvisada en un terreno abandonado del gobierno federal. Como referencia, esta persona siempre regresa al mismo terreno de una gran extensión, pero en diferente punto. Unos días está y otros no, generalmente cuando es detenido por la policía municipal. Rosa Hernández, otra de las vecinas, narró que lo ha escuchado hablando supuestamente con su mamá. Mamá, ahorita vengo. Y a veces que está en la pared y le decía, ves mamá, te dije. Este caso pudiera ser reflejo de otros similares, de personas que no son atendidas por falta de un programa integral. Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California, el Estado tiene la obligación de atender a todos los sectores. Hay un porcentaje establecido en la ley de salud para el tema de salud mental en específico, que creo que ronda alrededor del 5%, el cual evidentemente no está siendo una realidad. ¿Tienen solución médicamente estas personas? La psiquiatra Graciela Jiménez respondió que sí, aunque el procedimiento es complejo y cada caso debe analizarse individualmente. Tomando tratamiento adecuado pueden llegar a ser funcionales. No hay una fórmula, pero la primera fase del tratamiento para alguien que no consume drogas podría requerir de dos a tres semanas de hospitalización, aunque con adicciones se necesitan de tres a seis meses en un centro de rehabilitación. Una meta muy buena es que la persona probablemente se bañe, se vista solo, coma solo, o sea, eso sería lo ideal a lo mejor en esa persona, dependiendo cada caso. Hay otros en los cuales no nomás van a hacer, va a ser eso, va a ser ya trabajar, va a ser funcional. En Tijuana son dos las instituciones más reconocidas de salud mental. El Instituto de Psiquiatría del Estado en Plaza Patria, que no cuenta con hospital, y el Hospital de Salud Mental en Otay, José Guadalupe Bustamante, exsecretario de Salud y ahora director del Hospital de Salud Mental en Tijuana, que opera como asociación civil, descartó que nieguen la atención a personas en situación de calle. Dijo que los ayudan a estabilizarse, pero difícilmente pueden darle seguimiento porque ya no existen convenios con dependencias de gobierno. Podríamos llenar el hospital, pero entonces, ¿cómo cubrimos todas las necesidades de los 125 empleados o los servicios, los impuestos que pagamos nosotros? Pero el gobierno sí tiene esa capacidad. Desde la parte gubernamental, es al Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California a donde canalizan a estos ciudadanos, generalmente a través de los policías que los detienen, el DIF o incluso familiares y vecinos que intentan ayudarlos. No solamente es, le doy un medicamento, va a dejar de escuchar voces, va a dejar de escuchar voces, va a empezar a trabajar y se va a empezar a comprar su casa. Atienden entre dos y tres personas por semana. Y aunque es difícil hablar de resultados porque cada caso es distinto, sí ha habido mejorías en algunos pacientes. ¿Cuál es el éxito? Te digo, pues un caso de éxito para mí es muy bueno, salve a una persona. Si tú me dices en gran escala, pues a lo mejor en gran escala no se ha logrado mucho. En algo que coincidieron todos, es la falta de un programa que involucre a los diferentes órdenes de gobierno y organizaciones civiles. Pero ¿quién debe tomar esa batuta? Por ahora son las Secretarías de Desarrollo Social o Bienestar, aunque realmente no lo están haciendo. A nivel estatal, porque aseguran corresponde al ayuntamiento. Y a nivel municipal, porque no hay recursos. El tema de la indigencia se trata directamente en el gobierno municipal porque es en la vía pública. Sin embargo, nosotros hemos trabajado en conjunto. Pues actualmente estamos bien limitados de recursos, ¿no? Todos los programas sociales que nos hubiera gustado llevar a cabo, pues nos tienen atados los próximos meses con los recursos. ¿Si hay un programa para atenderlo de plano? No lo tenemos como tal, pero sí tenemos apoyos sociales. Al no haber un programa, los esfuerzos mayúsculos que cada dependencia pudiera hacer, parecen minúsculos ante un problema tan complejo. Como pudieran registrarse avances en algunos pacientes, pero sin voluntad, recursos, planes o estrategias, las personas sin hogar están condenadas a la indigencia. Y como sociedad, a vivir con esta problemática. Para El Imparcial, desde Frontera Tijuana. Con imágenes de Victoria Alvarado, Roberto Delgado y Walter Moreno. Y edición de Victoria Alvarado, José Ibarra. Siempre en la noticia.